Lo ha vuelto a descartar, ese asunto no está sobre la mesa, al menos por lo que se desprende de las palabras del presidente. Parece que no va a haber cambio de criterio de postura de Moncloa respecto a esa exigencia de la oposición y de algunas comunidades. Pedro Sánchez sigue defendiendo que hay suficientes recursos y herramientas para combatir en estos momentos las pandemias y se aferra a las vacunas, a un proceso de vacunación que a su juicio es cada vez más rápido. Además, el gobierno recuerda a las comunidades que quien quiera puede pedir, puede solicitar el estado de alarma en su territorio y que cuentan con su apoyo. Antes escuchábamos a Fernando Simón sobre esas imágenes, esas aglomeraciones que hemos visto este fin de semana en algunas ciudades. Pues el presidente ha hecho un llamamiento a la responsabilidad a no bajar la guardia, avisa de que el virus continúa ahí. El gobierno de España tiene claro que ahora mismo todas las comunidades autónomas en este estadio de la pandemia tienen los instrumentos suficientes como para hacer frente a la pandemia. Me gustaría que nadie bajara la guardia y que supriéramos que evidentemente el virus sigue circulando y por tanto que tenemos que preservar todas las medidas de seguridad. El gobierno cierra la puerta a cambios legales a pesar de que por la mañana el ministro de Justicia en este artículo en el país se abría a modificar la ley si el Supremo no avala los toques de queda. En esa línea se pronunciaba también el ministro Iceta. Habría que ver si corresponde tomar alguna reforma legislativa. Aunque horas después el titular de Justicia matizaba sus propias palabras. El estado de alarma no es la única solución para combatir la pandemia porque hay montones de normas que permiten adecuarla y eso es en lo que el gobierno cree, por eso no está preparando ninguna norma, no está preparando ninguna norma. E insisten que apoyaran a las comunidades que pidan el estado de alarma. El PP califica de caos los cambios del gobierno y vuelve a ofrecerle su plan B jurídico. A mí nadie me ha dicho nada y estamos acostumbrados a que dan una información falsa para ganar tiempo y creo que no hay tiempo que perder. Hago un llamamiento casi a la desesperada para que modifiquemos la ley porque si no Sánchez será el responsable. También Ciudadanos lleva meses reclamando al Ejecutivo una desescalada aseguran ordenada. El gobierno de España sigue sin hacer sus deberes. Y Vox anuncia que irá a los tribunales. Va a interponer recurso contra cualquier decreto autonómico. Que declare medidas restrictivas como los toques de queda.